Este viernes, en altavoz de sucesos, informábamos de la detención de Marroquí de 20 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa en el municipio jianense de Torre del Campo. El joven, que ya había sido arrestado anteriormente, aprovechó que la anciana, de 80 años, se encontraba limpiando la acera de su domicilio, para obligarla a entrar en el domicilio, y robarle todas las joyas que llevaba encima. Tras robarle las joyas, el Marroquí trató de asfixarla, dejándola malherida. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Neurotraumatológico de Jaén, donde fue ingresada con pronóstico grave. El joven Marroquí, vecino de la localidad de Martos, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Este terrible suceso ha indignado a la sociedad española. Desde Vox, incluso se ha pedido que el delincuente sea encarcelado en Marruecos. El detenido es un Marroquí que ya había sido arrestado anteriormente. Este delincuente debe ser expulsado de España de manera inmediata y ser encarcelado en Marruecos. Son los españoles quienes sufren la violencia importada por la inmigración ilegal, han dicho desde el partido de Santiago Abascal.